¡Muy buenas a todos! Aquí Alibaba V8 Games en un nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! Duel Links Y nada compañeros, después de otro mes desaparecido, por fin estamos aquí de regreso con un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, duelos en PvP Es decir que en esta ocasión tengo como más motivo, más excusa del por qué no subí ningún video después de la anterior El cual por cierto con chismas quiero darles las gracias de todo corazón por el increíble apoyo que le dieron al video anterior El cual si no lo vieron, si no recuerdo mal, el video anterior fue de un video tutorial, un video guía de cómo comenzar en Yu-Gi-Oh! Duel Links actualmente si eres nuevo Dicho eso compañeros, el deck que vamos a utilizar el día de hoy es un deck que van a poder hacer si siguieron mis consejos Que era gastar los 3 tickets UR especiales, no los arco iris, esos del dragón blanco de ojos azules, no, esos no Los ensueño, perdón, esos no, sino los otro UR que son especiales que en los comentarios del video anterior me dijeron que son tickets UR arco iris Que esos básicamente te permiten canjearlos por cualquier carta como de evento especial Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que como pueden observar este deck está conformado por 3 Mago Contempla Tiempo El cual esta carta solo te la dan una vez de manera original, de manera oficial al iniciar en el juego como recompensa de campaña Por lo cual para las otras dos copias necesitas precisamente esos tickets que se consiguen cada evento especial como de un año, de aniversario o cosas así La verdad es que no estoy muy seguro de cómo lo dan, pero bueno, en fin, ya está Y gastando las gemas en la caja que les mencioné que creo yo es lo mejor gastarlo, que es la de Pendulum Genesis Así que eso, si siguieron mis pasos con Chismes van a poder jugar con este deck que es bastante divertido Es Peito Wind, sí, lo que están viendo, sí, 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 pero funciona muy genial La verdad es que da bastantes rachas de victoria, mínimo unas 7 de 10 Y lo mejor de todo es que son duelos rápidos que es lo que a mí me gusta, me encanta porque me da bastante pereza jugar juegos largos Así que nada, dejo de perder más tiempo y vamos allá El deck vendría a estar conformado por 3, Dragón de Pendulum de Ojos Anómalos, Corea más no poder Ya mostré dónde sale la carta Un mago contempla estrellas, el cual se consigue con los tickets arco iris o como recompensa de campaña por iniciar sesión 3, Mago contempla tiempo, que igual se consigue como recompensa de campaña por iniciar sesión o los tickets arco iris 3, Artista Amigo Garra Plateada, el cual este te lo dan como recompensa por subir de nivel a Yuya Sakaki Así que juegas y ya está 2, Artista Amigo Carta Chica, esta carta me gusta bastante, dos copias que sale en la caja de Idea of Armageddon No sé si dice Idea, pero bueno, es minibox así que sale muy rápido La minibox lo recomiendo abrir después de conseguir los 3 Odd Ace porque ahí hay un artista amigo que parece un burro, no sé cómo se llama Lo siento, me van a funar aquí, no sé cómo se llama, SSR, que necesitas dos copias para el deck meta del Pendulum con otras weas Así que eso 3, Mago Fosa Dragón, también me atrevería a decir que es Core, que sale en la estructura de Magician Arc Ahí es donde ya entra el Opeito Win, lo siento 3, Mago Pulsor Dragón, también Core, ya que al ser Mago, hace que Mago contempla tiempo, se vuelva de nivel 8 Eso sí, como pequeño dato, solo por si acaso, este vato, no sé si ya lo habrán testeado ustedes, pero bueno, los que sean nuevos en el juego, se los digo Este vato, que sale en la caja del Odd Ace, sirve como, irónicamente, Mago, para que este vato sea de nivel 8 Así que, bueno, puedes medio jugar ahí y quitar dos Mago Pulsor Dragón, para tener una copia y meter al Mago que enseñé Dos Iris del Cielo, puede funcionar bien con uno, yo creo, dos me funciona bastante bien, tres ya lo veo quizá exagerado Dos yo lo considero lo idóneo, pero bueno, pueden meter las copias que ustedes quieren, gusten y manden El Extra Deck vendría siendo que lo Core, vendría siendo, diría que lo que vendría siendo Core sería Mago de la Ilusión Ebon Dos copias yo creo que está bien, tres ya lo considero exagerado Una Cucaracha Horda de Acero, un Número 70 Pecado Malévolo, dos si quieres, aunque muy rara vez vas a enfocar un segundo Porque no te vas a quedar con espacios Uno, dos o tres, Artista Amigo, Ametralla Ghul, esta es Core a más no poder Esta es Core, estas dos son situacional, el escarabajo y este vato, situacional Y bueno, Dragón de Péndulo de Ojos Bestiales, porque lo tengo Metería otro Ojo de Péndulos, el SR del deck del Armagedón precisamente, pero no me ha salido Así que, eso El Artista Amigo sale igual en el del Armagedón Este vato del Ebon sale en el de Pendulum Genesis Estos vatos salen en otras cajas de admitirlo Así que aquí viene mi consejo, que es compañeros, este no, este creo que no Pero sí, aconsejo gastar un ticket SR en sueño, si vas iniciando, que te regalan dos o tres En un número 70, ya que, es que es minibox, realmente no sé Lo mejor es gastarlo en cajas grandes, pero como vas a jugar a tres copias, no sé, puede ser bueno Las cartas en sueño SR, yo las recomiendo gastarlo en la tercer copia, obviamente una copia Para conseguir la tercer copia de una caja que no vas a abrir dos veces Que una caja grande te da las dos copias Eso yo creo que es lo mejor, gastar las SR en sueño Y la habilidad no la muestro, porque realmente no sé con qué habilidad es mejor Yo lo juego con Robot del Destino, porque Robot del Destino sirve con todo y ya está En fin, compañeros, vamos a jugarlo en la KC, why not? Es donde tengo el hilo más alto, no creo que les guste ver duelos en hilo de bronce Así que vamos allá, ven esa rachita toda bonita De victorias, hay una desconexión, si no eso también sería victoria Pero bueno, es lo que digo, te da como 7 victorias de 10 Y si no, sale muy rápido, que es lo importante Así que nada, llevo como 6 minutos, yo creo, de introducción Así que vamos a tener 10 minutos de duelo A ver qué pasa, no puedo tener muchos más realmente Porque no tengo memoria Y porque tengo que ir a cenar ¿Qué tal? Está cocinando, de hecho Y cocina chido Y ya está, en fin, compañeros, vamos allá Repito, aquí abajo en la descripción dejo mi nombre de duelista y mi ID Por si gustan añadirme Que nadie me añade yo, pinches vatos Pero bueno, vamos a setear esto Si empiezas de primeras, haces esto Si tienes Odd Days, perfecto, igual setes una carta Y bueno, pones a Odd Days Y el efecto de Odd Days es que se manda al extra deck Y robas una carta que tú quieras Posiblemente pierda aquí, no lo sé Pero bueno, a ver qué pasa Porque está jugando marioneta trucada Que está bastante potente Pero creo que si pongo el monstruo boca arriba La verdad es que no estoy muy seguro Pero a ver qué pasa Recemos porque no pierda Si no pierdo y precisamente pierdo Más de la mitad de los life points en el fin de turno Posiblemente hemos ganado En fin, a ver qué pasa A ver qué ocurre A ver qué sucede Es que no me puede activar mágicas ni de trampa Si no tiene un corte de karma O sea, si no tiene nada Que se active antes de la battle phase Ganamos En el fin de turno si tenemos Destiny Draw Si no tenemos Destiny Draw Ganamos Si nos toca Odd Days O la... Sí, o la mágica Que me permita mandar al cementerio una carta Invocaríamos esta bata Activamos el efecto Activamos un Odd Days Lo invocamos desde el extra deck Invocamos el Odd Days desde la mano Y podemos hacer bastantes cositas Vale, me lo va a desterrar Y va a tener... No sé si ya activó el efecto de marioneta trocada Muñeca sombría Creo que no Y creo que lo va a poder activar Así que lo va a poder invocar Y va a ser otra exit De rango 8 Efectivamente Así que aquí ya perdimos Es lo que hay Es lo que digo Hay que rezar básicamente A ver qué pasa Si no hacía exit Y sobrevivíamos Y llegamos al otro turno Como digo Ganábamos O sea Salen los bolos rápido Alibaba te vas a rendir No compañero Porque aquí Nadie se rinde Aquí esto Aquí aguantamos hasta el final Solo espero tener más victorias Que derrotas La verdad Porque no He de decirlo Antes quería subir otro video Bastante de jajas Que es con un deck Bastante troll Pero que no me salió Del todo bien No puedo subir ese video Porque ya lo borré Pero se me ocurrió Quizá Traer como una sección De probando decks Que considero divertidos Pero como avisando O sea en plan Avisar de antemano Con chismades Este es un video de prueba Este es un video de testing No recomiendo del todo el deck Por tal motivo Tal motivo Pero que si sale bien Te ríes un rato Así que eso En fin Una derrota Cero victorias Vamos por la victoria Se viene a continuación Que considero es lo mejor Con este deck Empezar de primeras O segundas Si tienes un odd days En tu primer robo Es muy bueno Empezar de primeras Porque puedes tener El robo del destino Con el odd days Mueves el deck Así que está muy chido Empezar de primeras En ese aspecto Pero de segundas Tampoco está mal Porque casi siempre Vas a tener para hacer exit No de la fusión De la ametralladora Que es casi La que te asegura En la OTK Pero está muy bueno Así que 50-50 La verdad es que Bueno Más 60-40 Empezar de primeras Quizá tiene más potencial Vale Con este vato Y este vato Podemos hacer Bueno Podemos invocar Algo De nivel 4 Para arriba Así que este vato No me sirve Lo vamos a invocar De manera especial Vamos a activar Iris del cielo Vamos a robar Un odd days Así que a ver Si me toca Esa loquita Para hacer la fusión De este el extra De Uy Setea dos cartas Setea una tercera Setea dos O si me toca El mago De nivel 1 Que niega Mágicas Creo que ya ganamos Aquí Vale Activamos Este de primeras Por si le gastamos Un tifón Antes de que la destruya Por error En plan de Uy Vamos a destruir Los péndulo Porque los péndulo Son GG Vea Que no puede seleccionar Los péndulo Y Me destruya Iris del cielo Por error Como digo Vamos a hacer esto Porque baitea Bastante Muchos no saben Que el efecto Iris del cielo Es que no te pueden Seleccionar Estos vatos O sea Está muy chido Lo recomiendo Vale Ahora si Vamos Con lo chido Primero pongo Péndulo Este vato Porque funciona raro Si tienes un monstruo En el campo No lo puedes invocar Péndulo Solo dice Monstruo en el campo Pero me da miedo Poner un péndulo Y que por algún motivo Que a veces Conami funciona raro No lo puede invocar Pero bueno En fin A ver Que era Invocación Péndulo De estos Tres vatos De aquí Realmente Hay demasiadas Jugadas Aquí Puedo Intentar Ir Por Exit De rango 7 Del mago Ebon Invocar Al otro De nivel 4 Hacer exit De nivel 4 Si quiero Puede hacer 20.578 Pero como estos Vatos Funcionan Sus efectos Con Péndulos Y Artista Amigos Vamos a ir A la Battle Face Para que no Activen Mágicas Ni de Trampa Vale Ya entramos A la Battle Face Así que No debería De haber Problemas Realmente Vamos a atacar De primeras Con este Sé que si Ataco Primero Con este Se me va A aumentar El ataque Pero Ah Pero solo Es a los Artista Amigos No puede Activar Mágicas Ni de Trampa Y Easy Y ahora es Cuando se Queda Activar Mágicas Ni de Trampa Con Chitumay Con Los Artistas Amigos Y Los Up Days Están Rotísimos Pero si Es lo que Digo También Podías Intentar Ir Chitumay Que No es Como Que Ocurran Cosas Únicas O Quizás Si En Mis Videos Digo Quizás Si Porque Hay Veces Que Dex Me Funcionan Muy De Putty Madre Y Fuera De Cámaras Yo Aquí Todo Orgulloso Vengo Según Presumirse El Deck Y Pasa Cosa Increíble De Perder Todos Los Duelos Vale Empezamos De Segunda Si Ganamos Aumenta Nd Vamos Contra Un Vato Que Lleva Racha De Siete Victorias Eso Da Miedo Y Bueno Este Comienzo Si Fue Un Poco Malo A No Ser Que Nos Toque El Mago De Ocho Estrellas El Que Sea Ya Sea El Que No Permite Que Activen Trampas O El Otro El Del Peito Win Un Poco Más De Vato Lo Destruimos Robamos Un Odeeis Vamos Tener Un Odeeis Vamos Tener Dos Lobos Vamos Hacer Exit Ahora Si Yo Creo Vamos Hacer Exit Que Destierra A ver Que Hace Y Nada A ver Que Pasa Este Combate Lo Veo Más Jodido Pero Yo Confío Con Chismazen Que No Va A Brickar Porque Yo Hice Este De Con Cariño Con Amor Y No Se Cuanto Tiempo Llevo De Grabación Vale Círculo Del Mago Si He Visto Que Están Jugando Bastante Ese Deck Creo Que Es Como El Deck Dark Magician Porque Busca Demasiado O Algo Así Tiene Navegación Del Mago A ver Que Más Es Que Es Lo Que Digo Es Un Poco No Imposible Pero Un Poco Más Complicado Que Brick Este Deck Está Bueno Está Buenote La Me Gusta Tendrá Para Activar Navegación Del Mago Pero No Invoco Monstruos No Me Puede Cerrar Un Monstruo Si Que Es Cierto Que Va Tener Dos En El Campo A ver Si Activa Navegación Para Intentar Destruirme Un Monstruo Y Va A Quedarse Como De WTF No Puedo Seleccionarlo Y Me Destruye La Del Campo Y Ya Gano Veamos Que Pasa En Este Turno Pueden Pasar Muchas Cosas En Este Turno Activa Navegación Me Va A Intentar Destruir Un Péndulo Va A Ver Que No Puede Destruir Péndulos Así Que Me Río En Su Cara El Problema Es Que No Tengo Nada Que Me Llegué El Damage Así Que Quizá No Sería Muy Bueno Reírme En Su Cara La Verdad Le Puedo Desterrar Un Monstruo A Ver Que Pasa Me Va Desterrar La De Campo Pero No Hay Tanto Problema Es Que Nadie Se Espera Efecto Uy Invocatriz Con Chismales Eso Si Da Miedo A Ver ¿Cómo Bajo Eso Eso Está Potente Este Va Ser El Último Combate Yo Creo Porque Lo Dicho No Puedo Grabar Mucho Por El Tiempo Aunque Puedo Destruir Monstruos Boca Arriba Aunque Si 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 Es Mandando Un Péndulo Al Cementerio No Al Extra De Casi Que No Estoy Muy Seguro De Si Será Buena Ida A La Huacvear Mi Odeis Aunque Pueda Ser Fusión De Este Vato Realmente Y Este Estaría Muy Bueno Si Si Esta Carta Destruye Monstruo En Batalla Inflige Daño A Todo Versario Igual A La Metad Al Ataca Original Del Monstruo Tipo Bestia Usado Para Invocación De Esta Carta Es Lo Mejor Realmente Que Puede Hacer Lo Que No Se Es Cual Destruir Yo Creo Que Esto Porque Mi Idea Era No Me Esperaba A Este Vato Al Mago De Lesión Oscura Invocar Al Número 70 Pecado Desterrar El Monstruo Al Atacar Se Le Va A Subir A 2700 Se Que Es Cierto Que Después Iba Invocar El Mago Oscuro Pero Ya Tengo Un Monstruo Más Fuerte Pero Bueno Pasó Esto Que Bueno Que Destruyeste Obviamente Porque Si no Iba a Activar Una Mágica Que Pasa Cuando Se Activa La Mágica Y Esta Ilusión Oscura En El Campo Invocado Mago Oscuro Me Puede Hacer Exit Supongo De Rango 7 Va A Tener Exit Del Ebon Y Me Puede Ester Al Monstruo Puede Doler O Paliza Uff Se Le Aumenta El Ataca 3100 No Me Esperaba Eso La Verdad Uy Aparte Me Lo Destierra Oye Está Potente SD O sea Está Chido Me Gusta Vale No Puedo Activar Trampas Pero Puedo Activar Trampas Que Irónico Y Giyeringo Compañeros Pues Ya Está En fin Como digo El deck Da muy buenas Victorias Lo acabo de Mostrar En mi Historial Si que Es cierto Que Como que Uno se va Como Con un Sentimiento Raro Como de Ese deck No se yo Si funciona O sea Obviamente 33% Winrich Acaba de Presenciar No se yo Alivaba Ya Así como que Duele Pero no En serio O sea Es un deck Que al fin Y al cabo Te tienes que Crear Para En el camino Del proceso Del deck Meta Así que Los invito A crear Este deck Si pueden Si quieren Es muy divertido Es muy entretenido No se van a arrepentir Es muy buen deck Para ir avanzando La verdad Ganas rápido Y ya está compañeros Espero se hayan divertido Espero hayan disfrutado Este video Espero se le hayan pasado chido Y nos vemos Dentro de un mes Dentro de poco En algún otro video Trayendo al deck troll Ahora si que si Pero avisando ahí De antemano Y recemos Porque salgan Unas cuantas risas Y victorias Que es lo más importante Pregunta Pregunta random Antes de terminar El video Ven los videos Por victorias O por las risas O Por mi No En fin Ya está Me despido Cuídense con chismes Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Siempre me cuesta Trabajo Terminar el video Trabajo 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 Trabajo